¡Buenos días! ¡Pues ya nos vamos! Estamos recogiendo las maletas, todos los bártulos, hemos desayunado y ya mismo nos vamos para casa y ya nos están surgiendo planes para terminar el domingo y es que mi amiga Paula, que si ya la he visto alguna vez, mi amiga Paula ha estado, es médico y ha estado en el Sahara operando a niños y un montón de cosas y ha vuelto del Sahara, volvió ayer y hemos quedado hoy para verla porque iba a estar por Sevilla y vamos a verla y a ver que nos cuente esa experiencia tan interesante de haber estado en el Sahara operando y vamos a quedar todas las niñas, las que estamos en Sevilla, Cristina no porque está en Barcelona y vamos a cenar juntas, merendar, no sé. Ha dicho Carmen, merienda, cena. Así que vamos a ir a casa de Carmen cuando lleguemos a Sevilla y ahí lo que surja. Y nada, ese es nuestro plan de domingo. Hoy el día ha amanecido más frío todavía pero parece que no está lloviendo. De momento, de momento, no cante victoria antes de tiempo. Y nada, que por cierto he recibido un mensaje de una chica que dice que nos vio ayer por aquí por el pueblo y no nos ha saludado. Oye, muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal, nos tendrías que haber saludado pero bueno, no pasa nada. Para la próxima. Para la próxima. Si alguien nos encuentra por la calle saludadnos, por favor. Así que nada, que un besito de mi parte para ti. Aunque no nos hayas saludado, te mando ahora. Ahora iremos contando a ver cuál es el plan. ¡Uy, me estoy quedando sin tal gente de memoria, no! Estamos en Aracena. Madre mía, qué pueblo más bonito. Yo no había venido aquí nunca. Y no es que pensase que fuese feo, sino que no sabía que era tan bonito. Ay, qué bonito. ¡Uy! ¡Mira el nube! ¡Mira el nube! ¡Uy! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. 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 Qué bien, ¿no? Qué guapa, ¿no? Esperanza. Ven. Ponte la corona. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué guapa? ¡Qué guapa! 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 Bueno, cuando volvimos del fin de semana ya había nacido. Aquí está el dinosaurio. No sé qué dinosaurio es. Es un Tironosaurio Rex No lo sé Pero, oh, mi huevito se rompió Bueno, hoy es martes Ayer no grabé Ayer me cambié las uñas Me las he vuelto a poner negras otra vez Soy cero original, mi tía Solía, oh, eres súper original Me he quitado la rosa, me he vuelto a poner las negras Porque me iba a poner otra vez las gris Pero mi tía no sabía traer color gris Dije, bueno, pues negra No sé, ya me las pondré las próximas A lo mejor me las pongo de lunares para ferias No sé Ayer estuve de lunes organizando un poco Editando vídeos Tampoco hice nada del otro mundo Fui a las uñas y nada más Hoy es martes, hoy he ido a... Bueno, ayer estuve viendo fama Porque el domingo, empezó el domingo Pero como estuve en casa de mi amiga Carmen y eso Con las niñas no lo vi Y ayer me puse a ver fama Lo estuvimos viendo Antonio y yo Nos lo pusimos en la habitación Y me súper encanta Me encantan los concursantes que han entrado Son como súper mega, ultra buenos bailarines No sé, me encanta Y yo qué sé, flipo en color Es que cuando veo fama me entran unas ganas de saber bailar Que es que me encantaría saber bailar Pero no es el caso Soy bastante patética Y es que yo lo veo Y qué ganas de bailar me entran Dios mío Bueno, ayer estuve todo el día La verdad es que pasé una mañana Bastante viendo en la tele Lo del caso del niño este de Gabriel Es que estoy súper afectada con ese tema La verdad porque es que me parece Algo tan, tan, tan horrible Yo qué sé Que ahí estuve todo el día Informándome de lo que había pasado De lo que habían encontrado De lo que habían descubierto Yo qué sé Y de eso estuve toda la mañana Viendo la tele Con las informaciones del caso del niño este Que me parece súper fuerte, la verdad Y súper, súper injusto Y nada, hoy todavía estoy aquí viendo A ver qué novedades hay Esta mañana Uy, que no me he quedado enfocado Que me estoy moviendo mucho Esta mañana he ido a hacer una foto Ya estoy aquí de vuelta Son como las dos Casi las dos Y estoy haciendo maleta Intentándolo por lo menos Porque ya sabéis Lo que me cuesta Y lo que un poco me gusta Pues eso, estoy haciendo maleta Porque me voy con mi padre Hoy es martes Martes 13, por cierto Me voy con mi padre a Huelva Creo que nos vamos hoy Vamos a estar miércoles y jueves en Huelva Y viernes y sábado en el puerto de Santa María Así que tengo que hacer maletas para cuatro días El sábado volvemos El sábado tenemos un cumple, Antonio y yo Del hijo de unos amigos Me estoy enrollando porque estoy concentrándome también en la tele Que están ahí investigando a tope Y nada, me voy a poner a hacer la maleta A recoger la casa que la tengo hecha Una locura Ahora os sigo viendo No sé a qué hora nos vamos Pero espero que me dé tiempo a hacer la maleta Porque no la he hecho todavía Y no vamos esta tarde o esta noche O no lo sé Así que me voy a poner a hacer la maleta Bueno, ya tengo la maleta casi hecha Y las cosas preparadas Voy a descansar un ratito aquí Mientras veo fama Y voy a esperar que venga mi padre a recogerme Bueno, ya me ha escrito mi padre que viene a por mí Uh, me estoy quedando sin batería Son las ocho menos cuarto Y voy a Huelva Así que ahora nos vemos Ahora os voy a enseñar a mi padre Bueno, que no os he dicho nada Que ya estamos en Huelva Ya hemos cenado Y yo estoy aquí sacando zapatos Mientras mi padre está viendo el fútbol Porque quería ver Sevilla Y mi padre hoy no está de humor Hoy no tiene su día Tiene un día de los suyos así Conflictivo Mejor hoy nos lo enseño ya mañana Yo estoy aquí sacando zapatos Porque yo paso olímpicamente del fútbol Y le he dicho que yo me quiero acostar pronto Entonces estoy sacando, sacando, sacando Mientras termina el fútbol Me he puesto aquí Fama Ya estoy súper enganchada, fama Y ya os lo he dicho antes Estoy sacando Y ahora cuando termine el fútbol Va a bajar Y se va a poner a montar Y yo me voy a subir Me voy a duchar Me voy a meter en la cama Voy a terminar de editar el vídeo que tengo Casi casi terminado Para subir para mañana Y me voy a dormir Porque son las diez y media de la noche Y aquí estamos todavía En el lío Así que nada Eso voy a terminar lo antes posible Para subirme lo antes posible Y acostarme lo antes posible Me voy a dar una duchita Y mañana será otro día Bueno, a ver si termino Y os doy las buenas noches Ya estoy en la habitación Mi padre ya está de mejor humor Porque el Sevilla ha ganado Madre mía Tengo unos pelos Que esto Es inhumano, ¿eh? En serio ¿Qué me pasa? Bueno, pues Se ha quedado Pero dice que no va a tardar mucho En bajarse Porque Ya es tarde Y ya está cansado Y va a adelantar un poco Pero lo rematará mañana Porque el primer cliente Es a las diez Así que Tenemos tiempo Yo me voy a acostar ya Ya he terminado de vivir Fama Y me voy a la cama Bueno Que Os mando un beso enorme Que Os quiero un montón Y que buenas noches Adiós Adiós